No había visto la barricada que pusieron allá, la ventana, creo que no estaba al fin pasado. No había visto la barricada, no había visto la barricada, no había visto la barricada. No había visto la barricada, no había visto la barricada, no había visto la barricada. No había visto la barricada. No había visto la barricada, no había visto la barricada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!